Aquí en Veracruz hay fidelidad, trabajo comprobado, Javier continuará. Será mi diputado, seguro debo estar, haz que suceda ahora, con el PRI llegará. Córdoba apoyará a Zacán y Fortín, Iztaquín, Naranjal y también a Mazla. Todo este es el distrito que a Javier logrará, que sea diputado, Javier sí ganará. Bota, bota, bota de veras, y dile al pueblo que así se sepa. Cambiando arte mi diputado, haz que suceda, 5 de julio, haz que eso suceda. Aquí en Veracruz hay fidelidad, trabajo comprobado, Javier continuará. Será mi diputado, seguro debo estar, haz que suceda ahora, con el PRI llegará. Córdoba apoyará a Zacán y Fortín, Iztaquín, Naranjal y también a Mazla. Todo este es el distrito que a Javier logrará, que sea diputado, Javier sí ganará. Bota, bota, bota de veras, y dile al pueblo que así se sepa. Cambiando arte mi diputado, haz que suceda, 5 de julio, haz que eso suceda. Cambiando arte mi diputado, javier sí ganará. Gracias por ver el video.